Huracán Bluefield cerró con broche de oro sus actividades en conmemoración a sus 19 años de aportar al desarrollo con identidad. Invitados especiales, artistas locales, premios y una deliciosa cena fueron parte del banquete tradicional del recinto Bluefields. En el marco de la celebración del 19º aniversario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, nos reunimos para celebrar un año más de ardua labor que refleja lo que hemos avanzado en este trayecto. Huracán Recinto Bluefield cuenta con una matrícula de 2.054 estudiantes, impartiendo 10 carreras y en otras dimensiones de su accionar, atender diversos programas de educación continua, tales como maestrías, diplomados comunitarios, cursos, talleres, simposios, conversatorios, entre otros. Educación en valores ha sido nuestro lema en este año lectivo 2013. En todo el accionar en Huracán hemos estado este lema en nuestras actividades. Educación en valores son los diferentes puntos de vista acerca de la educación. Están relacionados a interrogantes como ¿qué son los valores? ¿Qué relación existe entre la educación en valores y el proyecto educativo que es Huracán? ¿Es tarea de la universidad formar en valores? ¿Cómo podrá la universidad medir la formación y el desarrollo de valores en los profesionales? Estas preguntas, si bien no agotan las inquietudes y preocupaciones existentes, al menos introducen el análisis de los valores en la formación profesional. Estas preguntas, si bien no agotan las inquietudes y preocupaciones, Están en las inquietudes y preocupaciones sobre la educación después deсы han salvado una directriz en color interior. Andas qué son los valores son los que hace una cierta información. Un momento en las inquietudes y supuesto que hay unansBarlanda de las vías negras enorme. ¿Y qué son Féntesis? Huerta. O el amor, es suave, hiper, 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 hiper. Este evento es una ceremonia esencial para nuestra Universidad, el 19 de diciembre de la Universidad de Transpciones Autónomas de la Costa, Caribe, Nicaragua y Subacán. En este día y espacio recordamos y reafirmamos para nuestra Universidad que se concibe desde un análisis de la necesidad de brindar la oportunidad a jóvenes, hombres y mujeres para profesionalizarse con pertenencia ética, cultural y social. Hombres y mujeres que acompañan el liderazgo local para fortalecer el proceso automóvico regional. El día del 19 aniversario, hoy 30 de octubre de 2013, encuentra a esta Universidad asumiendo el reto continuo de brindar una educación de calidad y pertenencia a la posmovisión, sueño y aspiraciones de los pueblos. El de evidenciar la interculturalidad en nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje, extensión comunitaria y investigación, potenciando los saberes y los conocimientos de todos los pueblos. No cabe duda de que soy afortunados por ser investigado y por ser hijo de Dios. No cabe duda de que mi Cristo me ha salvado y pierdo los pecados de mi propio corazón. ¡Gracias! 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 No cabe duda de que mi Cristo me ha salvado y pierdo los colegios, no seProfecho. ¡Gracias! 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday Huracán sirviendo a la comunidad a través de la formación en valores, valores que se traducen en aportes a la unidad familiar, celebrando así cada 30 de octubre la familia Huracán unidos por el bien común bajo un mismo ideal. Huracán, una realidad que conlleva al cambio, al fortalecimiento y al empoderamiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos como protagonistas de su propio desarrollo. 19 años. Felicidades Huracán.